Hola amigos y sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal de youtube Este vídeo es acerca de esta torre construcción de minecraft Este proyecto forma parte de uno mucho más grande que es la construcción del palacio real del pardo de España que se encuentra en Europa en minecraft y que yo estoy tratando de replicar, rehacer aquí en este juego En este vídeo, como dice su título, voy a tratar de explicar cómo es este proceso de construcción a algo tan grande como una torre como lo que están viendo Pero permítanme un momento de poner el tiempo de día Cuando uno quiere hacer, en mi perspectiva, una construcción tan grande como una torre Bueno, lo primero que uno tiene que hacer es hacer estas columnas Porque nos permite dar una idea de qué tan grande va a ser esto Y luego, luego que tenemos todas las columnas, como ustedes pueden ver, son cuatro plantas Cada planta tiene diferentes medidas, por ejemplo, la primera planta es ocho bloques de alto Luego son siete, luego son cinco y luego son cinco Luego de tener las columnas, unimos las columnas en donde vendrían a ser los pisos de las plantas correspondientes Y luego tenemos lo que yo llamo un esqueleto simbólico de la torre Hacer esto, en mi opinión, nos permite dar una idea de cómo serán los espacios interiores de la torre Por ejemplo, en la primera planta podremos ver más o menos cómo será el salón de esta primera planta Y luego en el segundo, en el tercero y en el cuarto Por cierto, yo puedo volar porque estoy usando el modo creativo de este juego Esta manera para mí es muy útil porque me da cierto orden y me da una idea de cómo será el proceso de construcción Luego de hacer este esqueleto simbólico, luego se hacen las paredes, los pisos de las plantas, los techos, etc. Y bueno, este procedimiento, lo digo como algo adicional Será el mismo que yo haré para toda la construcción de este palacio Que por cierto, ya está todo terminado en el nivel de los cimientos Bueno amigos, y sin nada más que decir Yo espero que les haya gustado este episodio de cómo avanzo de a pocos esta construcción En este específico de esta construcción de esta torre en construcción de Minecraft Voy a dejar en la descripción el link de la serie Que es una lista de reproducción de mi canal de YouTube Del proceso de construcción de este proyecto en general Que es el Palacio Real del Pardo en Minecraft Bueno, y sin nada más que decir, yo me despido Muchas gracias por vuestro interés en esta serie de mi canal de YouTube Espero que tengan un buen día Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!